Hola, nosotros somos Rey Casino y bueno, estamos aquí para grabar una canción que esperemos les guste y nos hicieron la pregunta de por qué queremos grabar un disco y la respuesta es simple, pues prácticamente es para difundir la buena música y pues que siga viviendo la escena de la música independiente y esta canción se llama Buenos Aires y esperemos que les guste ¡Gracias! La vida espera que nunca nos vayamos a ilusionar Ellos comienzan con la falsa, pero tú sé realidad Y si ella está descuidando tu corazón No quieras verla volver No pidas perdón, tu único error fue creer el rumor No pidas perdón, tu único error fue creer esa ilusión Mañana tal vez sea tarde para empezar Oh, 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 oh Y si ella está descuidando tu corazón No quieras verla volver No pides perdón, tu único error fue creer esa ilusión Mañana tal vez sea tarde Para empezar No pides perdón No pides perdón No pides perdón No pides perdón